Nosotros participamos en un concurso que se trató del diseño de naves industriales para el parque industrial. Son diseños de naves industriales autosustentables. Participamos y ganamos el año pasado. Entonces, eso fue una primera etapa. Lo que quisimos es llevar a la materialización las ideas que nosotros planteamos ahí en ese concurso y entonces empezamos a trabajar en una escala menor, que sería una vivienda familiar urbana de madera, autosustentable obviamente. Entonces bajamos todos los lineamientos y conceptos de lo autosustentable y de la madera y traducimos en una vivienda urbana para una familia totalmente, en lo posible, autosustentable. En cuanto a la formalidad de la vivienda, lo que buscamos es que, sobre todo para que sea autosustentable en lo ecológico, tiene que ver con el ahorro de más que nada de energía y usar los recursos naturales. Para esto, lo que tratamos es buscar una vivienda o una tipología en su forma de que se adapte a cualquier orientación. Por ahí, acá en este terreno donde fue implantada, tiene una orientación, pero que se pueda implantar en cualquier orientación de terreno. Entonces buscamos, nos castiga mucho el sol a nosotros. Entonces buscamos una forma en la cual nos permita protegernos del sol. Si bien ahora está orientada, esta orientación que tenemos acá está orientada al este, pero tranquilamente puede responder a una orientación oeste donde el sol castiga mucho. La base, si bien no es de madera, pero también es prefabricada. Fueron armadas en el taller y se montaron en el terreno. La función de estas bases, primero es para despegar la casa al suelo, como es en su totalidad de madera, para contribuir con el microclima interior de la casa. Entonces esto quiere decir que en el verano va a estar totalmente fresca y en el invierno cálida. ¿Por qué? Porque al estar despegado el suelo, entonces generamos una corriente de aire que eso nos protege de la humedad. Y está hecha totalmente en hormigón, ¿sí? Una por la durabilidad y la resistencia en la fundación. Por el tema de la resistencia o que se deteriora la madera, es madera totalmente tratada en hornos, ¿sí? Son maderas impregnadas en horno, que tienen una durabilidad según el kilogramo de impregnación que se le den, ¿sí? Y en cuanto a la resistencia, son piezas que están todas totalmente ancladas al suelo y sobre el pilote de hormigón. Y en buen estado estamos hablando de que tienen que durar no menos de 25 años, siempre y cuando teniendo los tratamientos adecuados. Igual, más allá de que sea madera, cualquier construcción lleva su mantenimiento, ¿no es cierto? Esta vivienda, por ser de madera, no es que va a llevar un mantenimiento especial o diferente a una construcción de ladrillo o de cemento. Es más, creemos nosotros que esto tiene que llevar menos mantenimiento que una vivienda de mampostería. En cuanto a lo económico, estamos hablando desde el sistema constructivo, lo que sale al metro cuadrado, y el ahorro, obviamente, el consumo de energía, tanto de energía eléctrica como el de agua, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a hacer es aprovechar todo lo que sea el sistema de desagües pluviales, vamos a descargar y guardar una cisterna, una cisterna de hormigón, que va a tener una capacidad de, porque todavía está en construcción el sistema, va a tener una capacidad de 6.000 litros de agua. Eso, en teoría, nos tiene que abastecer o darnos un suministro de agua para un mes, más o menos, para las descargas de inodoro y lavados, que es más o menos un tiempo razonable por la cantidad de precipitaciones que tenemos en la provincia. Aparte de trabajar con galerías y otras cuestiones de parasoles, la ubicación de las ventanas, a diferencia de otras viviendas que están puestas sobre la fachada, que queda directamente hacia afuera, están puestas casi interiormente. Entonces generan su propia galería y la fachada genera su propia sombra, permitiendo que enfriar la fachada, ¿no es cierto? Entonces la fachada genera su propia sombra y se autoprotege del asoleamiento.